Esta es la Casa de Luz, un espacio inclusivo e incluyente que acoge a familias diversas, jóvenes no acompañados y personas con vulnerabilidades y riesgos. Está ubicada en Tijuana, la mayor ciudad fronteriza de México con Estados Unidos, donde su fundador, Irving Mondragón, vio la necesidad de crear un refugio para migrantes LGBTI que arriban a la urbe y que no encuentran espacio en otros lugares por sus políticas internas. Veíamos muchas irregularidades, como personas que se quiso aprovechar del sufrimiento de todas estas personas para beneficio propio y fue en ese momento que decidimos buscar otro espacio, pero ya organizarnos de manera más independiente con todas las personas solicitantes de asilo, principalmente centroamericanas y mexicanas, y entre todos creamos ese hogar. Osiris Natalia, originaria de Honduras, es una de las residentes del lugar donde encontró calma y tranquilidad tras huir en 2018 de su país por la violencia. Lo que yo busco y lo que intento es ser una persona libre, ya pues dejar de ocultarme, como ves no es mi personalidad, me estás entrevistando pero no es acorde pues a lo que yo me identifico y es lo que busco, es lo que busco tratar de identificarme, sentirme libre, sentirme bien, salir a la calle, expresarme tal y como soy, dejar ya de estar fingiendo cosas que no o simplemente que la sociedad me acepte, no tanto que me acepte y que me deje ser como soy. Aunque el albergue ha resentido las políticas migratorias de Donald Trump y Joe Biden, la Casa de Luz ha soportado y continúa brindando un espacio para libertad y tranquilidad.